Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Soy Mario, un informático extremeño. Este vídeo es un directado, un directo editado, un cachino de nada de esos directos que hago en la plataforma innombrable. Fíjate Twitch, venga que empieza. Tengo por aquí una noticia abierta o abrida, un sorbito o una noticia. Pues ya sabéis que yo estoy navegando por internet cuando de repente... ¡Oye, está moja, parece! ¿Qué es el modo eficiencia que llegará a Windows 11 con el nuevo administrador de tareas? Pues no lo sé, porque yo Windows 11 apenas lo uso. Pero eso es algo que puede llegar a cambiar. El administrador de tareas sí, lo uso. Microsoft no ha anunciado cuándo llegará Windows 11 22H2. A menos a día de grabación de hoy, 20 de septiembre, se han eustaquio. Y a día de edición, 27 de septiembre, ya está en las calles la 22H2. Se trata de una versión que promete muchas mejoras para un sistema operativo que a pesar de su perfeccionamiento estético, bueno, perfeccionamiento estético, llámalo mejunge de interfaces. Todavía se siente inacabado por muchos usuarios. Se siente, no, es que está inacabada la interfaz, es así. Y precisamente los de Redmond han ido mejorándolo poco a poco. La primera gran actualización llegó a principios de este año, con mejoras en la barra de tareas. Un nuevo blog de notas y más. Un programa de tecnología y más. Pero con lo de la barra de tareas yo creo que no han puesto lo de poner los iconos alargados abajo. A mí eso me echa para atrás muchísimo. Ya lo sabéis, soy muy pesado con eso. Con eso y con usa Firefox. Ahora es el turno de la segunda. La gran actualización, la 22H2, que dice que entre las novedades presentará un nuevo administrador de tareas con un modo eficiencia. Hoy lo vamos a leer con un tono promocional, como si fuera de la teletienda. ¡Nuevo administrador de tareas con un modo eficiencia! Una de las características de los sistemas operativos de Microsoft es que algunas partes tardan años y años en actualizarse. Hacen aquí un apunte a otra noticia. ¡Ay! ¡Que pasa! ¡Que ya he llegado! ¡Casi! Es la hora de la actualización. Está zumbado. Y aquí se ven iconos antiguos. Que hay todavía iconos muy antiguos. Este de aquí del chip, que ya lo han cambiado. Y este de aquí, el de los disquetes. Mira, 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 mira. Y el del monitor. Esto es de Windows 95. Por pequeños detalles empieza. Se lo perdono muy bien. Microsoft, que ya va haciendo cositas. Muy bien. Algo similar ha sucedido con el administrador de tareas. La mayoría de sus elementos provienen de Windows 8. ¡Marichoso! Ahora, sin embargo, Microsoft no solo ha decidido renovarlo visualmente para hacerlo coherente con todo el sistema, sino que también ha añadido nuevas funcionalidades. Una de las últimas que añadieron fue que mostraba la temperatura de la GPU. Si mal no recuerdo, creo que lo comentamos también aquí. A nivel estético, se han reubicado las pestañas de información del sistema y se ha adoptado el estilo Fluent UI. Ubícate Windows. A nivel funcional llega el modo eficiencia. Así quedaría ahora el nuevo administrador de tareas. En la parte de la izquierda se recogen las pestañas, las opciones. Ya no tenemos las pestañas aquí arriba. Aquí, por ejemplo, estamos en procesos. Y aparte, ¿qué es eso del modo eficiencia? Bueno, pues que aparecen aquí unas hojas. Unas hojas porque es verde, eco-friendly. Y entonces eso es el modo eficiencia. Como usuarios de Windows debemos saber que algunas aplicaciones continúan consumiendo recursos del sistema incluso cuando están cerradas y no aportan valor alguno. Que esté consumiendo algo detrás ahí en segundo plano no es bien. Eso consume luz también y la luz ahora hay que mirarla mucho. En este tipo de situaciones lo que ocurre es muy simple. Tenemos menos recursos disponibles para las aplicaciones que sí queremos utilizar. Y ahí es donde entra en juego este modo. A los de Redmond se les ha ocurrido una alternativa. Limitar el uso de recursos de estos procesos para evitar que estresen nuestro ordenador con el modo eficiencia. ¡Ay! Que no tengo recursos suficientes porque está este proceso consumiendo muchísimos recursos. Del procesador, de memoria y de todo. Modo eficiencia. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Pues te metes en el administrador de tareas. Ves cuál es el proceso que está consumiendo tanto y le dice botón derecho, activar el modo eficiencia. Abre el administrador de tareas y haz clic en la pestaña procesos. Y haz clic en la columna deseada. CPU, GPU, lo que sea. Para cambiar a orden ascendente e identificar cuál consume más recursos. Esto es lo que te dicen las columnas. CPU, memoria, disco, red. Haces clic aquí para ordenar. Pues el proceso que más está consumiendo es CPU. Haces un clic ahí y se te ordena. Por ejemplo, Notepad. Porque está consumiendo muchísimo. Por lo que sea, tú dices que lo quieres poner en modo eficiencia. Pues te va hacia Notepad, botón derecho, te sale la típica lista y entre las opciones vas a tener el modo eficiencia. Lo pulsa y se te pone con una hoja verde. Dice elige un proceso secundario o uno individual. Y haz clic en el botón modo eficiencia de la esquina superior derecha. Si el botón está atenuado, quiere decir que la función no está disponible con ese proceso. Va a haber programas que no admitan el modo eficiencia. Porque es considerado por el sistema operativo como prioritario para su funcionamiento. Después, en la ventana emergente, haz clic en activar el modo eficiencia. Y para deshabilitar el modo eficiencia, pues otra vez. Te vas allí, botón derecho y desactivas. Es muy fácil. Las campanadas. Muy campanadas. Teli, tada. ¿Se oye? Sí. Son las 10. Las 9 en Canarias. Es la hora de la... ¡Pastilla! El reloj del pueblo. Este mismo sonido lo tienen en el reloj de Mérida. Cuando está en Mérida, he escuchado el reloj y digo, ¿qué estoy en Aliseda? No, no. Estaba en Mérida, pero el reloj de Mérida también tiene el mismo sonido. Muy interesante. Ahora tiro la capa por la ventana como Ramonchu. ¡Oh! Me han faltado las uvas. ¿10 uvas? Por lo menos, pero con pipo y con toque matragante. Y luego pego y te voy una escupitaja y... Chacha, que ya se ha acabado el vídeo. ¿Y sabes una cosa? Que a mí me ayuda mucho si dejas un like, comenta, te suscribes y toda la pesca... ¡Morena! Hasta el próximo vídeo.